Son los tres, sin falta igualdad Hasta este tiempo de marcha A la vez, y vamos a la fecha Padrino, con nosotros Padrino, con nosotros No necesitan su presencia por ahí Y que se escuchen bonito los aplausos Padrino, de honor Antonio, Esteban, eso Que se oiga bonito los aplausos Tiempo de marcha Tiempo para avanzar La pasión que me quieres Me sentaría Y me vas a inventar Como un batán Estimando en espinar Besando un poco de marcha Un, dos, tres, un, dos, tres Sin falta igualdad Los, tres, un, dos, tres Los, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Besando en tiempo de marcha Un, dos, tres, un, dos, tres 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 Así es que desde el mundo de la vista, el amor se conmita a los aplausos para que salgan en el mar. Hoy nos debemos hallar todas y francesas, llevamos los dos y jugando en el suelo de un río y un salón. Con los pasos que hay una historia, Dios, es tiempo y es fin y tiempo para ti, Dios. ¡Gracias! 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 Allá también, los padrinos, de mi corazón, Antonio y Jerónimo. ¡Jerónimo! ¡Gracias! ¡Vamos por este uso de bar Sydney y Jerónimo! ¡Hag leaders, de mi corazón, Antonio y Jerónimo! ¡C Side and me were at all! El salón y el centro de mesa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video